Tú por las noches me buscas, yeah Y por el día a mí me llamas, que es lo que tú te crees Por las noches la pasamos mejor, oh Y por el día a mí me llamas Pa-pa-pa-pa-sa del rato me tienes envuelto Tú me has vuelto mi clavo de tu cuerpo Pa-pa-pa-pa-sa del rato me tienes envuelto Por el día es tuyo na' más Pero cuando cae la noche soy el que... Mira baby, tú me tienes mal, en verdad es que la calentura es tuya Mejor vamos a dejar que esto fluya, gatita mahuya, gatita mahuya Yo te pongo a gritar con un cristiano, aleluya Dile que esa boquita ya no es suya, cualquier cosa me avisa Y yo le caigo por la tuya, te gusta como me he visto Las correas y los zapatos por la tuya, siempre viras pa' atrás por más que huya No vengas a jugar conmigo, es lo único que te pido Dime si te quedas con él, o si te vas conmigo Papá, papá, sale el rato, me tienes, envuelto Tú me has vuelto un esclavo, de tu cuerpo Papá, papá, sale el rato, me tienes, envuelto Por el día es tuya, dama, pero cuando cae la noche, soy el especial Siempre nos vemos por la madrugá, ya estoy cansado de que venga a fugá En Miami, en el Bugatti, olvídate de tu gatito Dile que cambie la Versace, ya la tiene arrugá Que se vaya pa'l caz, ponga a comer de los platos de Luca Sin cuenta de mujer y de buca, tú no vuelves pa' tu caz Déjalo que se eluca, pa' tumbarle la peluca No venga a jugar conmigo, es lo único que te pido Dime si te quedas con él, o si te vas conmigo Papá, papá, pasar el rato, me tienes, envuelto Por el día es tuya, dama, pero cuando cae la noche, soy el que es el Brian Myers, oh baby Papá, pasar el rato, me tienes, Chris Jedi Gabi Music, Los Millonarios Papá, pasar el rato, me tienes Por el día es tuya, dama, pero cuando cae la noche, soy el que es el Muchísimo, los1000 millones 1 Para el día es tuya, en la noche la noche, no me tienes Te va fuerte, mentir, mucha reluctancia,ILY Tuo la comida, soy el que yo